Bien, ¿cómo podemos apagar la mente y traer información? Bueno, gracias Patry primero por la pregunta, por la valentía de preguntar. Apagar la mente, yo entiendo que no estás hablando de tanto como de apagar, porque no se puede apagar. Lo que sí se puede hacer es hacerte esta pregunta, ¿dónde está tu mente ahora? Y detectar, hay una forma muy simple, ¿está en el futuro? ¿está ahora? ¿está en el pasado? Primero detecta dónde está. ¿me estoy acordando de algo de antes? ¿estoy preocupada por algo del futuro? ¿o estoy en el ahora? Si es en el ahora, trata de ver dónde está tu mente, en una emoción, sensación, y ahí elegí cambiarlo por otra cosa. ¿Sí? Es la única forma. La única forma de vaciar tu mente es de elegir hacer otra cosa, porque si no, no es que vos decís, ay, ahora apago todo esto, ya está. No, ya tenés que saber qué es lo que vas a hacer. Entonces, vacías tu mente y la conectás con otra cosa. Y me imagino que la pregunta con, este, ¿cómo es que puso acá? A ver, traer, traer información. Bueno, para traer información es conectar con la conciencia. Es lo que se llama registros akashicos también, ¿sí? Es cómo conectar, y bueno, hay muchas formas, hay muchas formas. Yo te voy a decir la de la bioenergía aurea. La de la bioenergía aurea es la más simple. Es la que tienen los árboles, los animales, los seres humanos. Es la que tenés vos, Patri. Sí, todos los que estamos aquí, es la que tenemos todos, lo sepamos o no. Todos tenemos una línea media que conectamos con el centro del universo, con la madre tierra y con todo lo que existe. ¿Sí? Entonces, es conectar esa información vaciando la mente, conectás con eso que vos querés y va a depender de la pregunta que vos le hagas. ¡Gracias! ¡Gracias!